Hace ya unas semanas atrás hice dos tops, uno hablando acerca de las unidades rares Golden y también de las unidades rares de los Freeline y pues mucha gente en estos videos me comentó que por qué no hago uno acerca de los machos machotes y pues pensándolo bien creo que sería un video bastante interesante ya que durante todo el 2019 no hubieron tantas unidades masculinas pero creo que entre las pocas que salieron hubieron varias que sí se supieron meter al meta y pues han demostrado que las unidades masculinas aunque sean pocas pueden llegar a ser eficientes así que prepara tu waifu favorito a tu lado y acompáñame en este conteo de las 7 mejores unidades masculinas del 2019 En el puesto número 7 tenemos al buen Abio esta unidad salió el 26 de octubre y fue una unidad bastante interesante venía con habilidades muy curiosas ya que la unidad se iba moviendo por el campo de batalla afectaba a todas las unidades que eran por lo general unidades de soporte y pues es una unidad bastante buena hasta la fecha se sigue considerando en algunos decks ya que su daño es bastante elevado y pues es una unidad que viene con características muy 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 buenas esta unidad en aspecto es bastante curioso es una unidad que no se ve tan tan machote pero al fin de cuentas es un buen chico que se avienta a la batalla ahí se va colgando y va haciendo daño y va a ir afectando también a muchas waifus también otra habilidad que tiene esta unidad es el de ser bateado muchas veces ya que aunque parezca bastante guapío pues no es tan bien agraciado en su forma de expresarse ya que lo han bateado desde Erry hasta otras waifus que hay por ahí hasta de realidades alternas lo habrán bateado al pobre al fin de cuentas es una muy buena unidad y se queda en el puesto número 7 porque a pesar de que es su macho machote no llega a la calidad de los otros machotes que están en puestos más adelante en la posición número 6 tenemos al diablo esta unidad salió en el evento frente unido número 18 y fue una unidad bastante buena rápidamente se metió al meta era una unidad que utilizaban tanto para deck rush como para deck para batalla avanzada y pues eso le dio bastante porta a esta unidad mucha gente lo consideraba como una opción muy viable y era una unidad que muchos querían tener en sus decks en ese entonces esta unidad estuvo un tiempo bastante amplio en el meta llegó un tiempo en el cual ya se dejó de utilizar porque no tenía tanto hp después recibió un bufeo y mucha gente lo volvió a considerar como una opción viable y pues eso lo ha medio mantenido en los decks hasta hoy en día es una unidad que en estética también se ve bastante imponente es una unidad que prácticamente es el Thanos de MSA y pues si no hubiese sido de soporte y hubiese sido más de cuerpo a cuerpo hubiese sido una unidad bastante imponente e incluso más que unidades que están en puestos más adelante al fin de cuentas agradece mucho esta unidad espero y SNK retome estas unidades para más adelante unidades imponentes, unidades que realmente se acoplen a la temática de guerra y pues igual agregar un poco más de acción en este conflicto infinito que tenemos en el MSA así que por todas estas razones aquí el diablo se queda con el puesto número 6 durante todo el 2019 hemos visto muchas unidades molestas pero una de las cuales muchos llegaron a obviar es Yang Dao si no me equivoco si se pronuncia pero yo le digo Yao Dao el caso de esta unidad es que fue bastante buena y por eso también se queda en el puesto número 5 porque es bastante interesante el funcionamiento que tiene esta unidad se centra más en ser de desgaste cancela los ataques especiales de otras unidades y pues esta unidad se va moviendo por el deck ahí afectando, ahí quitando especiales y pues también haciendo un daño medianamente considerable esta unidad realmente se ha posicionado bien y pues hasta la fecha se sigue utilizando se ha vuelto una opción viable para poder eliminar a muchas unidades de soporte que han llegado bastante poderosas y pues a pesar de todo esta unidad se ha sabido defender durante su año de salida y pues también de este año 2020 esta unidad salió el 24 de julio en el primer evento de Tax Force y pues vino revolucionando completamente el meta una unidad bastante poderosa y pues en estética no se queda atrás realmente se ve atractivo el chabón es bastante fuerte también y pues veo que a muchas waifus adictas al Metal Slug Attack realmente les gustó este diseño así que por todas estas razones ya mencionadas el buen Jaundau se queda en el puesto número 5 ya hemos visto muchas unidades bastante poderosas pero ya entrando ahí a los pesos pesados tenemos en la posición número 4 a Berset esta unidad vino bastante interesante en su tiempo de salida era una unidad muy fuerte y pues cuando salió también modificó el meta era una unidad que se consideraba prácticamente invencible esta unidad salió el 18 de abril en el evento memorias de espejos si no me equivoco hace esta medio raro el título pero salió en este evento y pues como ya mencioné llegó cambiando completamente el meta tenía una evasión bastante activa lo cual hacía completamente invencible porque en ese tiempo muchas unidades trataban de eliminarla pero no lograban alcanzar a pegar esta unidad también en diseño es bastante buena viene ahí totalmente a negro totalmente agresivo prácticamente como un animal salvaje controlado por los marcianos para eliminar todo lo que hay en su paso y pues si entra en la categoría de machos machotes ahí viene bastante poderoso y pues aunque ya pasó también mucho tiempo esta unidad se sigue considerando en algunos decks y sigue siendo una unidad funcional así que por todas esas razones aquí el Berserk se posiciona en el puesto número 4 en la posición número 3 tenemos al Duende Rojo esta unidad salió el 18 de diciembre en el evento El Retorno de la Esperanza y pues esta unidad ya después de mucho tiempo que ya lo habíamos visto regresa es una unidad la cual mucha gente le tiene cariño es un macho machote de esos que se esperaban su regreso y pues volvió en el mes de diciembre no trajo muchos cambios estéticamente simplemente se le agregaron unas cuantas cosas pero creo que lo importante de esta unidad radica en todo lo que podría traer consigo esta unidad regresa ya sabemos que su némesis es el Tolemaios y pues ya sabemos que todo lo relacionado con Tolemaios es muy muy interesante desde la traición de la escuadra donde está Dragon Up y sus aliados la afiliación de los creyentes psicóticos y pues también tenemos a los psicóticos que le siguen a Tolemaios y Tolemaios en sí que trae a Scyther consigo entonces son muchas cosas que vale la pena mencionar el Duende Rojo regresa ahí para enfrentar de nuevo a Tolemaios esta unidad regresa muy fuerte en funcionamiento creo que es una unidad que vale la pena es una unidad que tiene un daño bastante considerable tiene evasión y tiene recuperación de HP lo cual lo hace un buen combo la unidad también tiene defectos como cualquier otra unidad pero creo que es una unidad funcional y que hasta la fecha se sigue utilizando lo más seguro es que dure unos cuantos meses más pero en sí en sí la unidad vale la pena así que por todas esas razones que trae el Duende Rojo más allá de su funcionamiento he decidido colocarlo en el puesto número 3 ya hemos visto muchos machos machotas en este conteo pero creo que el que se lleva el puesto número 2 es uno de los más imponentes y esa unidad es el Ralph el Machote esta unidad salió el 19 de enero en el evento el hombre de una armada ya con el nombre ya sabemos que va a ser un macho machote bastante imponente y pues esta unidad realmente llegó en el meta se impuso por sus dos ya saben y pues ya con eso ya sabemos que hizo un caos total era una unidad muy resistente era una unidad que tenía dos transformaciones esta unidad ya con su lanzallamas ya desde ahí vemos que ya es bastante poderoso después pasa una segunda forma en donde ya se agarra puro puño limpio y pues durante todo ese tiempo en el cual estuvo activa esta unidad fue ayudando a muchos fue eliminando waifus fue eliminando unidades jefes y creo que era una de las unidades las cuales uno no se esperaba que iba a ser inútil en poco tiempo esta unidad se supo imponer estuvo prácticamente medio año ahí batallando y pues aunque ya fue superado y ya no se utiliza tanto muchos recuerdan esta unidad como una que valió la pena en su momento y pues también que en estética demostró que los machos machotes pueden llegar a imponerse en este meta lleno de waifus así que por todas esas razones Ralph el machote se queda con el tan cotizado puesto número 2 ya hemos visto muchos machos machotes durante este conteo pero la unidad que se lleva el puesto número 1 se la lleva por varias razones y esa unidad creo que ya todos sabemos que es el alien inmortal esta unidad salió el 26 de febrero en el evento Guadianes de Morden un evento igual bastante bueno la historia que trajo consigo este evento era muy interesante venían ahí los invasores al estilo de Avengers y pues los únicos que detuvieron a estas amenazas fueron los soldados de Morden ya por eso viene el título y pues entre esas unidades se encontraba el pelón ahí dirigiendo a todos a todos los que se consideran más o menos importantes en esta armada y pues realmente fue un evento muy muy bueno en historia y hablan acerca del funcionamiento de esta unidad es una unidad muy buena viene con 3 transformaciones una en un carrito ya después pasa a tirar bazookasos y luego ya se enfrenta cuerpo a cuerpo lo cual es bastante bueno es prácticamente tener 3 unidades en una y pues esta unidad realmente se supo posicionar en el meta venía también con bono lo cual ayudaba bastante a que puedas armar un deck Morden ahí bien sólido y pues aunque no tenías el Kaido y el Morden pues podrías considerar esta unidad entonces ese tipo de cosas le daban un plus a esta unidad y pues creo que eso ha hecho que la unidad se haya mantenido por mucho tiempo creo que incluso hay gente que hasta hoy en día sigue considerando esta unidad aunque sea para el bono pero hay gente que lo tiene en sus decks y pues aunque sea que ya pasó mucho tiempo la unidad sigue medio resistiendo sigue siendo más o menos funcional y pues es por eso que yo consideré esta unidad para el puesto número 1 ya vamos casi un año desde su salida y esta unidad se sigue aferrando al meta aunque sea con poquito se sigue ahí metiendo y pues eso es realmente algo a considerar así que por todas esas razones y también por esa mirada tan tan violadora pues ya podemos considerar que el alien inmortal se queda con el poderosísimo puesto número 1 de los mejores machos machotes del 2019 y bueno devastadores como han visto este conteo consideran que las unidades merecen el puesto en el que está si no es así pueden comentar su propio top en la parte de los comentarios y pues también si se quedaron con ganas de ver más tops los invito a darse una vuelta en el canal ahí tengo subido varios tops muy interesantes que posiblemente les puedan gustar y bueno ya con eso sería todo espero que este video les haya gustado de ser así agradecería mucho 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 que dejaran su like ya saben que el like ayuda mucho al canal y pues también a que los videos sean recomendados por el tan sensible youtube y pues bueno también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido con relación a Metal Slug Attack pues los invito a suscribirse ya saben que aquí todos son bienvenidos a la familia de devastadores y bueno ya con eso sería todo yo soy Star y solamente me queda decirles que nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!